Y entando contando, rezando que seas lo que ando buscando Y entando contando, rezando que seas lo que ando buscando Y entando contando, rezando que seas lo que ando buscando Y entando contando, rezando que seas lo que ando buscando Y entando contando, rezando que seas lo que ando buscando Y entando contando, rezando que seas lo que ando buscando Y entando contando, rezando que seas lo que ando buscando Y entando contando, rezando que seas lo que ando buscando Y entando contando, rezando que seas lo que ando buscando Y entando contando, rezando que seas lo que ando buscando